Hola, soy Sonia, soy Mami Caballa y os traigo un nuevo vídeo al canal. En este caso sería de compras, compritas de ropa que he estado haciendo en estos últimos días, aprovechando los últimos coletazos, las últimas prendas de rebaja. Y es que creo que nunca os he hablado de esto. Si no, pues nada. Si lo he hablado, pues lo vuelvo a hablar. Sabéis que a mí me gusta anticiparme a las temporadas porque pienso que es una forma muy fácil, muy sencilla para podernos ahorrar bastante dinero en cuanto a la ropa. Yo tengo dos hijos, nos tenemos que vestir también mi marido. Yo, mi marido quizá menos porque llevo uniforme para trabajar, pero yo sí que necesito ropa a diario. Pero bueno, nosotros tiramos más o menos cuatro cosas, pero los niños van creciendo. Entonces hay que ir reponiendo cada menos tiempo. Bueno, Francisco todas las temporadas es la ropa nueva prácticamente y Leonor sí que ya se va estabilizando un poco más con la altura. Hay cositas que sí le van de una temporada a otra, pero claro, hay ropa que se estropea. Así que bueno, al final hay que irle comprando a los dos. Entonces yo lo que suelo hacer es en rebajas aprovechar y cuando ponen promociones, pues a lo mejor imaginaros que ahora, ¿no? Ahora en las rebajas de verano han puesto ropa de verano de rebajas. Si me ha hecho falta algo de verano, lo he comprado. Si necesito cosas de invierno que también suelen poner en rebajas, pues aprovecho ahí y compro. En invierno ocurre también lo mismo. Ponen rebajas de invierno y sacan ropa de verano. Entonces, ¿qué pasa? Pues aprovecho y compro ropa. Voy así de una temporada para otra, ajustando las tallas que más o menos pueden tener los dos, que más o menos será una tallita más. Y así lo voy haciendo, ¿vale? Hasta ahora me funciona. Es una forma de ahorrar dinero, de economizar en ropa. Te estás llevando ropa buena por el 40, el 50, el 70%. Entonces, evidentemente, te gastas mucho menos dinero y da lugar a comprar ya no más cantidad de ropa, sino la que necesitas. Yo, por ejemplo, pues los niños, ya sabéis, una ropa para el cole, que si por la tarde, que si se manchan. Entonces, a mí me interesa tener bastante cantidad de ropa, ¿vale? Cantidad. No me interesa tener poca cantidad, que sea muy cara, sino que me interesa ropa más económica, que me valga la temporada y poco más prácticamente. Pero tener cantidad porque es que necesito eso, ¿vale? Necesito cantidad. A ver, cantidad sin abusar. Entonces, de verdad, las que no lo hagáis, intentad hacerlo porque ya veréis, ¿vale? Como ahorráis bastante dinero. Pero, vamos, no es ahorrar. Es que si no, no se llega a fin de mes. Porque ya me diréis, amigos, los sueldos que hay hoy en día nos ponemos a pagar. Hipoteca, luz, agua, que si coche, que si comunidad, que si actividades extraescolares, que si la gasolina que está por las nubes. Decirme a mí lo que tenemos. Y luego come todo el mes. Entonces, pues, es la única forma. Si tú ahorras un poquito en ropa, pues a lo mejor tienes un poquito para ocio. O para comerte un día una pizza, o para salir. Así que hay que ir haciendo. Hay que ir repartiéndolo, repartir presupuesto, lo que hay, entre pues todo lo que hace falta, ¿vale? Entonces ya os digo que si nunca lo habéis hecho, hacerlo porque os haréis unas expertas en ahorrar en ropa. Mirad, yo la temporada pasada le compré a Francisco una sudadera, no voy a decir en qué tienda. Una sudadera de licencia, de marca, ¿vale? La compré al, no sé si era al 50% o al 70%. Bueno, pues os puedo decir que hace como dos semanas entré a esa tienda. No compré nada, pero creo que entré con mi madre, que tenía que cambiar algo, no me acuerdo. Y estaba la misma sudadera de la ropa de nueva temporada. O sea que, la misma, digo, ostras, si es que yo la compré en rebaja. O sea que, eso de, es que la ropa pasa de moda, sí, ¿vale? Esta temporada se lleva el leopardo, la temporada que viene se lleva el no sé qué. ¿Vale? Hay ciertas cosas que sí, pero hay otras que son básicas, que todas las temporadas van a estar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Está claro que yo no compro todo en rebaja. También compro ropa que no está rebajada, ¿vale? Es así, pero intento casi todo comprarlo con antelación, ¿vale? Yo ya, Francisco, con lo que tengo en el armario, que lo he ido enseñando en varios hauls. De todas maneras, cuando me toca hacer el cambio de armario os enseñaré todo lo que he ido almacenando y el total del dinero que vais a ver. Que lo tengo prácticamente ya vestido para invierno por na y menos. Y Leonor, pues igual, me he ido anticipando y ya ahora la vuelta al cole no se me va a hacer tan pesad, ¿vale? Así, intentar hacerlo así. Leonor ya le he comprado hasta una mochila para el cole. Con eso os lo digo todo. ¿Vale? Poco a poco vamos a ir escalonando los gastos, que si no, no llegamos. Bueno, pues después de mi pedazo de charla, voy a enseñaros las cosas que hemos comprado. Bueno, mirad, esto lo he comprado en esfera, es que ya lo he puesto así a una percha. Lo que pasa es que lo tengo que planchar. Le he dado un lavadito porque todo lo que compro me gusta, antes de usarlo, darle un lavadito. Con el tema del copy, de que, pues bueno, se toca o se cae en el suelo la ropa, que muchas veces va a estar en el suelo. Pues eso me gusta, entonces, tiene su lavadito. Esta es la parte de atrás. Mirad, es esta camiseta con tres colores. ¿Vale? Y me ha costado dos con treinta y nueve. O sea, dos euros treinta y nueve. ¿Vale? Y es súper bonita. Esta es una talla, es que según las tiendas las tallas, esta es una L. ¿Vale? Bueno, después para Francisco, en CEIA, le cogí este pantalón, que es un vaquerito ya con miras al invierno. Él no es de mucho ponerse vaquero. Yo lo he visto más, para diario, lo he visto más con chándal, ¿vale? Con ropa deportiva. El cole no me va a ir con unos vaqueros porque él tiene que ir al baño solo, ahora va a empezar infantil. Y eso no, pero claro, siempre tienes que tener un vaquerito más arregladito. Entonces le he cogido estos. Que le quedan súper bien. Le quedan un poquitín largos, pero vamos. Ahora en el invierno pues ya me lo va a llenar. ¿Vale? Y marcaban quince euros. Pero estaban al setenta por ciento. No recuerdo exactamente cuánto me salieron, pero creo que sobre unos cinco euros, una cosa así. ¿Vale? Pues ahí tenéis este vaquerito. ¿Vale? ¿Veis la etiquetita? Según los colores, pues tienen un porcentaje de descuento. Y este era el setenta. Un vaquero es un vaquero. Esta temporada, la que viene y la siguiente. Leonor. Se cogió este vaquerito. Que veis que también lo acabo ya de lavar. Por eso está arrugadito, que lo tengo que planchar. Vamos, está recién recogido del cordero. Vamos, del tendedero. Que ella quería unos así, rotos. Y este, este estaba creo que era el cincuenta por ciento. No sé si eran también quince euros, pero con el cincuenta por ciento, pues se quedan siete euros, siete euros cincuenta. O sea, también muy bien de precio. Bueno. He comprado también, bueno, ya los tengo vestidos. Para la boda de mi amiga, pues ya también aprovechando así que estábamos en rebajillas, le he comprado a Leonor este vestido. Bueno, lo ha elegido ella. Es un vestido chulísimo, que en la cámara no se aprecia. Veis, la parte de adelante es más corta que la de atrás. La de atrás hace como una especie de colita. Y queda, vamos, precioso puesto. Que desde lejos, ¿vale? Así. Entonces le compraré una rebequita en blanca. Y le tengo que mirar, pues, unas bailarinas en blanca. O algún zapatito así cerrado. Porque como va a ser en otoño, no, claro, a primero de octubre, a ver, no, hace un frío, va a conectar unas mangas largas. Pero bueno, yo creo que con una rebequita, unas medias y unas bailarinas, va a ir súper cómoda. Un vestido que eso, que no va pegadito, holgadito, ¿vale? Con sus detallitos en las mangas, su cremallerita detrás. Y le queda muy bonito puesto. Este vestido valía 35 euros. Y estaba al 50%. Me ha costado 17,49. Y es de Mayoral, ¿vale? Que no os lo he dicho, ¿no parece? Pues de Mayoral, en la tienda de Mayoral. Súper bien de precio. Y a juego con el vestido, se ha cogido esta felpita. ¿Vale? También es Mayoral, a 2,99. ¿Veis? De 5,99 a 2,99. Bueno, a ella, ¿veis? A falta de rebequita y zapatitos, pues ya le tengo también su ropita. Y en Mayoral también, le he cogido a Francisco, porque a él ya le compré el pantalón, que os lo enseñé en otro house, que lo tengo aquí ya también en la perchita, colocadito junto. A Francisco le he cogido esta camisa, en Mayoral también, ¿veis? Mirad qué bonita. La ropa de Mayoral es una ropa buena. Es una tela muy suave, que esto al final se me va a arrugar, que es lo que a mí me interesa. Que sea fácil de mantener, porque tenemos que ir a un viaje, se tiene que sentar en un coche para llegar a la boda. Y no quiero que llegue con una camiseta de estas que se arrugan nada más mirarla. Y bueno, la camisa costaba 19,99. ¿Vale? Y estaba al 50%, al 9,99. Pues Francisco, aquí ya lo tenemos también vestido. Quedamos el padre y yo. A ver, yo esta semana, a ver si soy capaz de ir a mirarme ya algo. Lo que pasa que estoy pendiente a ver mi hermana, si tiene ya la niña. Más cositas. Bueno, esto lo cogí en Carrefour. Son unas bermuditas, porque me he estado dando cuenta que cuando empiece el cole... Bueno, es que yo no soy muy amante de que el niño vaya al cole con pantalón corto. Aunque el patio está con el suelo de estos infantiles, que no creo que se haga mucho daño si se cae. Pero bueno. Pero claro, es que también le tengo que buscar pantalones para que el suelo vaya al baño. Que nadie lo tenga que ayudar. Entonces, pantalones que suban y bajen. Y a 1 de septiembre todavía hace calor. Y aparte, bueno... Es que en Carrefour no iba buscando ropa. Iba a comprar algo de fruta, no me acuerdo. Pero es que mirad. Un euro. Voy a dejar yo un pantalón por un euro. Por favor. Un euro. Bueno, pues lo cogí. Y si no se lo pone este año, pues para que viene. Porque además le he cogido una talla grandecita. Bueno, más cosas. Nos vamos a Letty. Le dando últimamente más esto y comprando. Porque relación calidad-precio, bastante bien. Mirad. Me he cogido este pantalón. Es un vaquero hecho elástico. ¿Vale? Lo tengo en azul. Que lo llevo puesto. Son muy cómodos, muy finitos. Y me lo he cogido, pues, en negro. ¿Vale? Este es una talla 42. Aunque después dan un poco de sí. Pero a la 40 digo, mira, que yo me voy a tallar. Las cosas como son. Vamos a ver. No me voy a meter en una talla que no entro. Antes entraba, ahora no entro. Y, vale. Este no está rebajado, ¿vale? Pero es que, vamos, como si lo tuviese. 6,99. Y os digo que no se ponen feo, ¿eh? Porque yo me lo pongo muchísimo. Y son pantalones buenos. Y Le dando se lo he cogido también del mismo estilo. Yo creo que es una de 13, 14, ¿eh? Porque es que vienen, vamos, súper estrechitos. Igual a 6,99. Ella se lo ha cogido, ¿eh? Que ella ha querido uno como el mío. Pero también es elástico. Son más cómodos que los que son tan tiesos. Y ya está. Le va a quedar un poquitín largo. Pero bueno. Ya se lo arreglaré. 6,99. Este tampoco estaba rebajado. Son de estos de nueva colección. Vamos, siempre los tienen. Esto va allí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Esto no se lo he cogido yo. Esto se lo ha cogido mi madre. Que ella siempre le tiene que dar un capricho. Es una camiseta también de nueva colección. ¿Veis? De mini. De mini maus. Es de manguita corta pero como con globito. Y por abajo como fruncidita. Estas no son largas. Estas son cortitas por el ombliguito. Una cosa así. Empezamos con ese tipo de ropa. Bueno, es que es lo que hay para todas las chiquillas. Pues se salía 7,99. ¿Vale? Bueno, luego le he cogido esta. Que le gustó de Barbie. Es también cortita. Igual por el ombliguito una cosa así. No es de estas largas largas. A esta ya sí que es de manga larga. ¿Vale? Y esta valía 6,99. Y se quedó en 2,99. Me parece también que está muy bien. Le cogí a Leonor también esta sudadera en roja. ¿Vale? Keep trying never give. Viene ahí con sus letritas. Que estas son al final las que en invierno se va poniendo todos los días para el cole. Con leggings y cositas así. Son las más ponibles. Que va guapa, va arregladita y va cómoda. Valía 4,99. Que ya después del precio estaba súper bien. Pero me costó 2,99. Bueno, le he cogido. Que esto fue, no sé, verlo así. Estaba en la parte de adulto. O sea, yo me lo estaba buscando para mí. Pero no había mi número. Quedaba el número pequeño. Quedaba el 35, el 36. Pero mi número el 38 no había. Pero claro. Para ella sí había un 35. Mirad qué chulo, ¿eh? Con Mickey. Mirad qué bonitos son los zapatos. Además ya son gorditos. Así ya para... Vale para invierno. Que no son para ahora mismo, para verano. Mirad con las perlitas así atrás. Es un cordoncito. Vamos, chulísimo. Ya os digo que yo los quería para mí. ¿Vale? Y valían 22,99. Pero se quedaron en 7,99. Va, por favor. 8 euros. 7,99. Es que... Vamos. Por eso os digo que hay que aprovecharlo. Es que es un 70%. Bueno, para Francisco le cogí estos tenis. Que son así más... No para hacer deporte, sino como más arregladitos. Para los vaqueritos y todo. Estos no estaban rebajados, ¿vale? Pero van. 7,99. Francisco tiene un problema. Que es que tiene el empeine. Aparte de tener un pie ancho, un pie grandote. Tiene el empeine muy pronunciado. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mayoría de zapatos, pues, no le entran. Los tipos náuticos. Los tenis de... Que solamente vienen con cordona. Hay que abrírselo mucho. Y a él le molestan. Entonces, siempre intento buscarle dentro de lo que puedo. Tenis así. De velcro. ¿Vale? Que esto se le abre. Y yo le pueda meter bien el pie. Y miro que la parte de aquí sea... ¿Veis? Altita. Porque como sean así planos. Es que no le entra el pie. No le entra. Y... Y eso. Vi esto y él... Él cuando se los prueba y está cómodo me dice me gusta. Si no está cómodo me dice que no le gusta. Él no... Claro. Él no se siente cómodo y me dice no me gusta. Y esto pues... Pues sí. ¿Vale? Así que se los cogí y digo, pues mira. Pues ya los tiene para invierno. Y con las mismas le cogí estos también. Que tienen unos parecidos de otro color. Que también son de Lestie. Le va muy bien. Está muy cómodo con ellos. Y digo, pues mira. ¿Veis? Son estos. En celestito y naranja. Son colores que a él le gustan. Y le abres. Y lo mismo. Al tener aquí estos cordones. Pues esto le sube bastante. Y le entra bien el pie. Entonces pues... Está bastante cómodo también. Vamos. A ver si se los tengo que probar antes de llevárselo. Porque... Porque si no está cómodo. No hay manera de que se los ponga. Tengo ahí dos zapatos de verano. Que creo que se los ha puesto una vez. Me ha dicho no quiero, no quiero, no quiero. Y es que no... No lo puedo obligar a que esté ningún cómodo. Pues esto valía 16,99. Y costaron 7,99. ¿Vale? O sea que en Lefty compré las dos bambas de Francisco. Las bambas de... Bueno, no. Bueno, la bamba de Francisco. La bamba de Leonor. Los deportivos de Francisco. La sudadera de Leonor. El pantalón de... De Leonor. El pantalón mío vaquero. La sudaderita. Azulita. Y la camiseta esta. Que esta me acabo de dar cuenta. De que aunque marca 2,99. Que no había ni mirado. Aquí pasa a 1,99. O sea la de Barbie. Me ha costado todavía más barata. 1,99. ¿Vale? El total de Lefty fueron 42,93. Para todo lo que llevo. Decidme a mí. Sí. Vamos, si os parece caro. Porque yo cuando me digo 42,93. Me digo que llevo una bursa llena. Así que... Que bueno. Que me pareció muy bien la compra. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Este ratito de charla. Que intentéis poner... Estas ideas en práctica. Que seguro que... Que ahorráis algo. Que lo podéis gastar en otras cosas. Y os tengo que enseñar. Que me he cogido en Mercadona. Vamos que además que fui a coger pan. Pero para ir a mirar esto. La máscara Panorami de Deli Plus. Porque se la vi en otro canal. A Perti. Y sus cosas Merce. Se la vi. Y ella comentó pues que la máscara iba muy bien. ¿Vale? Yo hoy no llevo nada de pintura. O sea, no voy maquillada. Solamente llevo la máscara. Bueno, la llevo puesta desde hace... Yo qué sé. Pues... No sé si se aprecia. ¿Vale? No es una máscara excesivamente negra. Que eso no me gusta a mí. Que quede demasiado... Cargada. Las pestañas. Pero bueno. Me ha parecido que está bien. Creo que valía 5 euros. ¿Vale? El aplicador está bien. No tiene unas celdas así tampoco muy grandes. Y... Bueno. Por ahora. Me la he puesto solamente hoy. Por la compra allí. Y me la he puesto por probar. Y... Bueno. Bien. ¿Vale? Por un... No puedo decir nada malo. No sé. Me parece que es... Que las deja bastante naturales y bastante separaditas. Así que... Que nada. Bien. Máscara de pestaña. Definición panorámica pone. Y... Y bien. ¿Vale? Quizá. Si os tengo que decir si es mi favorita, favorita, favorita. Pues no lo sabría decir. Porque nada más que lo he usado una vez. Y... No sé. Las de Sen también son buenas. Lo que pasa es que las de Sen... Te dejan unas súper pestañas. Pero a mí como que se me apelmazan mucho. Y luego tengo otra de L'Oreal que sí que me gusta mucho. Que la compré en el trabajo de mi marido. Y esa sí me gusta. Y esta, bueno. Y que me la he aplicado, pues... Bien. ¿Vale? Porque una vez compré una máscara de pestaña. No me acuerdo de qué marca era. Que me picaban los ojos. Yo soy muy délica para esto. Yo empecé a echarme máscara de pestaña. Pues creo que de un año o dos años para acá. Y bueno. No todos los días tampoco, ¿eh? Hoy que he salido. Que me he un poquillo más arreglado. Y digo, mira. No me quiero maquillar. Porque como estoy morenita. Bueno, morenita. Morenita. Adentro de lo blanca que yo soy. Con la protección de 50. Pero bueno. Como tengo un poquito de color. Pues... Ya os digo. Hoy sin maquillar. Nada más que llevo. No. Un poquito de correcto en el ojo. De estos de Sen. Que sabéis que me gustan mucho. Es lo único que llevo. Y ya os digo. La máscara de pestaña. Que me la he echado a probar. Y eso. Pues ahí está. Ya os digo. Que por ahora. Bien. ¿Vale? No sé si comprarme el serum. Que también. Mercer le enseñó. Y por lo visto. Dicen que va bastante bien. No sé. Ver a ver cómo vamos de presupuesto este mes. Porque tenemos la vuelta al cole. Ya a la vuelta a la esquina. Pero bueno. Ya veremos. Pues. Ahora sí. ¿Vale? Esta ha sido la compra. La charla. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo hablo. Yo hablo. Ahí con vosotras ya. Y con vosotros de confianza. Y nada. Pues comentarme. Cómo hacéis vosotros las compras. Si también os anticipáis. Si sois de los que vais. Y si mira precio. Y compráis alas. Cuando tocan. Si habéis probado esta máscara. Qué os parece. Cómo os ha ido. O si tenéis una. Que os vaya muy bien. Muy bien. Muy bien. Que sea súper buena. Pues decírmelo. Y ya está. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Que os vaya muy bien. Porque queda de veranito. Que seguro que muchas. Hay muchas vacaciones. Y nada. Tened cuidadito con el virus. Que está la cosa regular. Y hasta el próximo vídeo.